El callejero va armado, buscando al traficante que mató a su hermana, va a correr Y un panadero cansado y jubilado, le emprende a manchetazos con su niebla y su mujer Varios niños que salen de clase, violan y torturan a una niña del parque Y un sargento juzguero y borracho, dispara a un rejuta en el patio del cuartel Es el odio que se respira en la calle, es el odio que florece en los poros de la piel Es el odio que florece en los poros de la piel Es el odio que se respira en la calle, es el odio que florece en los poros de la piel Es el odio que se respira en la calle, es el odio que florece en los poros de la piel Nuevos albaníes, harto de picazo, la calor jaban sus picos en la espalda del patrón ¿Ves? Eso lo veo bien ¿Ves? Eso lo veo bien Un blanco tirador, una jotea, un aeropuerto, tiene un presidente a punto de caramelo ¿Ves? Un gran invento Vete pensando en tu enemigo, más cerca o amigo No es fácil elegir un blanco que esté vivo Amigo, estamos en la década del odio Asesino amigo Si no te mata un cáncer lo hará el hijo del vecino Vete pensando en tu enemigo, más cerca o amigo No es fácil elegir un blanco que esté vivo Amigo, estamos en la década del odio Asesino amigo Si no te mata un cáncer lo hará el hijo del vecino Bandas armadas han tomado la calle Muchos niñatos musculados supermanes Me dio dedo de frente, creo que tiene esa gente Míralos, si son como alemanes Y a un lado roto con el escoto encharcado Te está a tocar el gol de escuchar a los chicos malos Como se lo diga la banda del gordo te vas a enterar Te vamos a inflar a que te ha chucho a mi pitbull Es el odio que se respira en la calle Es el odio que florece en los poros de la piel Es el odio que se respira en la calle Es el odio que florece en los poros de la piel Vete pensando en tu enemigo, más cercano amigo No es fácil elegir un rato que esté vivo amigo Estamos en la década del odio, asesino amigo Si no te mata un cárcel para el hijo del vecino Vete pensando en tu enemigo, más cercano amigo No es fácil elegir un rato que esté vivo amigo Estamos en la década del odio, asesino amigo Si no te mata un cárcel para el hijo del vecino